Bienvenidos a otro episodio de Currently Fishing. En este video nos vamos a estar dedicando a lo que es el equipo de la pesca, de pescar. No necesariamente lo que son las varas, aunque sí las voy a mostrar y todo. No vamos a estar hablando de lo que son las varas, los reels y todo eso, sino más bien el equipo que nosotros utilizamos para poder pescar. Y para comenzar, quiero comenzar con lo que es la protección solar porque eso es algo extremadamente importante. Y yo entiendo que como que no le dan la suficiente énfasis a lo que es la protección solar. Mire, yo en lo personal voy lo más cubierto que pueda. Yo uso para el cuello, para protegerme el cuello, la cara, gafas polarizadas. Y no tienen que ser ni de marca, ¿sabes? Yo uso de una ferretería que las venden en 5 pesos, pero siguen siendo polarizadas y te van a proteger. Una gorra porque igual te protege de sobrecalentarte, te protege del sol, no te afecta tanto la vista. En cuestión de las camisas, las uso de todo, ¿verdad? Siempre y cuando que sean mangas largas. A mí en lo personal me gusta que tenga la capucha esta. Me gusta que la tenga pues porque protege un poquito más y todo. Si no la tienen, como quiera que sea, yo uso protección doble y triple. Uso también el cubre cara este. Fuera de eso, el traje de baño y me llevo también los ligras estos para protegerme del sol. De esa manera, primero que me protejo y segundo que no tengo quemadura fea en el cuerpo, ¿verdad? Eso a mí por lo menos no me gusta cómo se ve. Entonces vamos a lo que es el callar como tal. Esto yo no voy a decir que es algo necesario porque no lo es, pero a todos nos gusta cuando cogemos algo, cuando vamos a coger un buen pez, vamos a estar peleándolo, nos gusta poder mostrar qué es lo que estamos haciendo, nos gusta poder lucir nuestra pesca, ¿verdad? Así que aunque no es necesario, depende a quién le preguntas, puede ser que sí. Siguiendo hacia acá, tenemos lo que viene siendo el fish finder. Yo tengo el Garmin Stryker 4. Tienes la pesca que vas a estar usando, ¿verdad? Si vas a hacerlo de por vista, si vas a estar haciendo la pesca de vas a buscar la pajarera y le vas a tirar a los peces, a la sierra, a la vaquita, a las tunas que vengan por ahí, pues mira, de hecho no te hace falta. Pero si tú quieres buscar samas, quieres buscar meros, quieres hacer jigging y todo eso, pues te va a hacer falta un fish finder. Este me ha funcionado, pero de que es súper bien. Yo compré un kit que viene con la batería y lo voy a poner en la descripción. De hecho, todo lo que voy a poner en el video, todo lo voy a poner en la descripción. Tiene un link a Amazon y si deciden comprar algo por ahí, pues yo le gano alguito. A ustedes no se les sube nada el precio, pero Amazon me da a mí una pequeña ganancia de ese producto. Entonces, como les estaba diciendo, de este Garmin, yo lo he llevado hasta 500 pies con la batería de 12 voltios que me trae y me ha bregado súper bien. Ya después de los 500 pies me empieza a flashar, me pega, pero vamos, normalmente no vamos a ir tan profundo. Luego de eso, le tengo los fish grips. Aquí en Puerto Rico hay muchos peces de dientes, muchos peces de dientes. La mayoría de los peces que vas a coger son dientud y te pueden desbaratar el dedo. Por eso yo siempre ando con esto y no solamente eso. También es cuestión de salvar la pesca, porque a veces tú lo coges y se pegan a menear y se te resbaló. Pues esto tú lo agarras y no va para ningún lado. Yo usualmente lo guindo de aquí, del lado y queda de show. Entonces, luego vamos a seguir con lo que es el agua. Yo trato de conseguir siempre que sean insulados, que sean sellados. Me todavía queda un poquito de agua. Este, para que vaya a, ves, se mantenga un poquito más fresca. Esto es bien importante, porque uno nunca sabe, uno puede decir, a mí me ha pasado que digo, yo voy a estar dos horas nada más. Y esas dos horas, resulta que está bien soleado o me tuve que esforzar mucho y terminó seco. Así que una botella, una buena botella de agua que te mantenga el agua fresca es bien importante. Siguiendo aquí mismo, tenemos lo que es el Taco Box. Obviamente, yo creo que eso es algo que todos vamos a tener, pero a mí en lo personal me gusta usar lo que sea sellado. ¿Por qué? Porque por más que uno trate de no meter agua, usualmente, termina, sí, metiéndose agua. Y te puede terminar dañando los anzuelos, todo lo que tengas ahí que sea de metal, te lo termina rompiendo. Así que queremos evitar eso, porque queremos que, aunque uno lo limpie todos los días su equipo, cuando llegue de pescar, como quiera que sea, se puede corroer. Estando aquí mismo, tenemos el salvavidas. Obviamente, el salvavidas no puede faltar. Eso es algo que yo creo que es obvio, pero como quiera lo vamos a decir. A mí, de que hay mejores salvavidas, hay mejores. De que hay más bonitos, hay más bonitos. Pero, este a mí me gustó un montón. ¿Por qué? Por bolsillo. Tienes la habilidad de guardar un montón de cosas, porque es por todos los bolsillos que tengas, que tienes, que tengas. Entonces, pues, ¿qué pasa? Ahí yo guardo, de hecho, no lo tengo aquí ahora mismo, pero aquí yo guardo el fuete, el leader line de 20, de 30, whatever you want to use. Lo pones aquí. En el otro le puedes poner, I don't know, whatever, mira. Snacks, ¿sabes? Te quieres con un descanso, whatever, you got snacks. Puedes ponerle lures, el teléfono, your phone, lo metes aquí, lo metes y lo sacas como si nada. Es de verdad que es bien conveniente, ¿sabes? Tiene el pito, tiene... ¿Cuántas cosas, mira? ¿Cuántas cosas tú puedes estar metiendo aquí? Y lo sacas como si nada, no tienes que estar preocupándote. Y alijeras un poquito también la... El tackle box. Estando aquí mismito, tenemos el cuchillo. Este cuchillo, yo lo compré precisamente por la habilidad que tengo de poder usarlo en la pierna. Él es para buceo. Cuando tú lo buscas online, él aparece como que es para buceo. Pero es súper, súper cómodo porque a la hora de estar peleando un PE o a la hora de, qué sé yo, lo que sea que te haga falta, no tienes que estar buscando, no tienes que estar buscando dónde está el cuchillo, dónde está el cuchillo. Lo sacaste, lo usaste, cortaste, si le cortaste la caja al PE, terminaste con él, se acabó. Para mí, yo creo que, a ver, yo no salgo al kayak si no tengo un cuchillo. Aquí mismito, tenemos también el radio. Este, específicamente, es un cobra maurin. No sé, no sé ni qué modelo es, pero es VHS, es marino y pues brega súper bien. Tiene lo que es de emergencia, scanning, todo lo que tiene un rodillo normal. Este lo tiene, ahí me coge la hormiga. Entonces, vamos a seguir para que esto, muchas personas, algo que muchas personas buscan es, ¿cómo yo voy a mantener la carnada viva si yo no tengo un lifeboat en el kayak? Pues mira, esta es la respuesta. No hace falta batería, no hace falta, no te aguanta el kayak ni nada por el estilo. Le pones lo que quieras ponerle, cerraste y se acabó. Lo llevas al agua y lo llevaste. Te lo arrastraste y no te hace el drag en el kayak. Así que cuando lo estás halando, uno ni lo siente. Y no es porque esté en pedales, porque lo llevo usando desde que estaba remando y de verdad que es un palo. Y cabe de todo, ¿sabes? Yo he metido sardinas, he metido jarea, he metido cojinúa, guira, he metido de todo aquí. Súper cómodo. Entonces, vamos a seguir. Algo que yo diría que es bien esencial, súper, súper importante, son los liches. Los liches a mí, estos liches a mí me han salvado tres varas. De hecho, me salvaron esta vara, me salvaron aquella y me salvó esta también. De verdad que es súper esencial. Porque a veces, ni siquiera es que a veces uno esté perdiendo un pez y el pez te lo vale. A veces uno que después torpe va a sacar las cosas y terminaste... Ay, se me resbaló, se me encajó en algún otro sitio. Y mira, se termina cayendo de las manos. Y así las tres veces ha sido por torpeces mías. Me being clumsy. Estos liches son súper esenciales. Yo tengo todo amarrado con liches. Todo, 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 todo. Entonces, vamos a seguir. Yo siempre llevo el sabiqui también. En este caso, yo tengo los sabiquis de un muchacho que hace local en Puerto Rico, Jova Shots. Este, él tiene montones de colores, montones de formas y todo. Yo, en este caso, pues le tengo lo que son los clear con unos azulitos y los rositas. Este, y de verdad que son un palo. Y entonces, para completar el de rematar, de hecho, él sabía que lo hice yo también acá. Para terminar de rematar, pues le tengo, no una rapala, pero un swimbait. Para que entonces pueda atraer más todavía. Entonces, si vamos para atrás. Yo, en lo personal, además me llevo el sabiqui. Tengo una vara que es dedicada para el sabiqui. Yo me llevo una vara para popping. Que tengo, como siempre, el popper de José Aulet, de Popper Jig Aulet. Es cómico porque el primer, primer, primer día que lo fui a usar. Ese mismo primer día, yo de popper yo no sé mucho. Estoy aprendiendo todavía. Pero ese mismo primer día que lo fui a usar, tiré y se encajó algo bueno. Y así, y lo peleé como por dos segundos y se fue. Adicionar a eso, pues tengo entonces lo que viene siendo la de trolling artificial. Que de hecho, le tengo este ahora. Pero yo normalmente le tengo igual. El mismo muchacho que me hace Jova Chat, que hace las gomitas pequeñas. Él hace unas gomas grandes. Y entonces, y por ahí vienen unos calamares y un par de cosas que están en la madre. Así que yo cojo eso para trollear artificial. Para seguir, tenemos el cooler. El cooler, para mí es súper esencial. Porque cuando a veces uno coge algo bueno, o aunque no sea bueno, aunque sea pequeño. Si es algo pequeño, lo que sea, lo que sea, no puede estar fuera del agua sin que se empiece a dañar por unos buenos dos horas. Después de eso, se empiezan a dañar. Y eso es si no están en el sol. Si están en el sol, pues olvídate. Entonces, en mi caso, usualmente los coolers están al frente, ¿verdad? Con esa parte de allá, mirando hacia el frente del kayak. Pero en mi caso, como funciona el kayak mío, pues así salgo mejor. Y tal vez me queda cómodo porque tengo un boquitito por aquí y por ahí yo meto lo que sea que coja. Chilling. Estoy cómodo, cómodo. Entonces, tengo aquí mi vara para trolear el carnada viva. Te lo tengo, pues, con su Wild Eater, que se me olvidó ahora el nombre en español. Con la verguilla. Aquí, la verguilla. Este, entonces, para ponerle al frente y el pillo atrás. Ponerlo en el lomo o en el rabo, dependiendo del tamaño del pescado. Aquí, el combo de Slow Jigging. La misma persona que hace ese popper, que está allá. Ese mismo popper. Él hace estos jigs. Y no solamente esto. Él hace estos de 100 gramos. Este tiene para Speed Jigging de 150 y por ahí para abajo. Entonces, seguimos acá. Lo próximo, que es algo que es bien importante, es el Hawaiian Spear o la Figa, como le llaman a veces. Entonces, hay que tener cuidado, porque esto es bien filoso y te puede coger el pie y te lo hace canto. Entonces, hay que cogerle mucho cuidado, mucho respeto. Pero si viene un pez grande, que tú sabes que te puede llevar, o suponiendo que se te pegue un tiburón, te pegue a atacar o lo que sea. Que no pasa mucho, pero si pasara, pues mira, te protege. Igual, esto también es hecho por un artesano acá en Puerto Rico. Hecho acá a mano, pero les voy a tirar un link. Si no eres importador de Puerto Rico, pues para que lo tires por Amazon. Bien importante son los pliers, las pinzas. Específicamente, yo uso las que son para Split Rings. Y también, pues con eso hago de todo. Con esto cojo y aprovecho y saco los anzuelos y hago de todo. Son marcas Hercules. Me ha resultado súper, súper buena, súper smooth y aguantan como es. Como todo, lo tengo también aguantado. Al kayak. Este se me olvidó amarrarlo, pero siempre lo amarro por ahí también. Esta ya es la vara para casting. La mayoría de las capturas mías yo las hago con esta vara. Todo lo que son las sierras, las vacas, la Blackfin Tuna fue con esta vara. La Ugly Stick GX2, pero específicamente la 49 y Action Heavy. Y con esto, de verdad que se va de todo. La línea que yo uso es 20 libras, que tampoco es, ¿sabes? Es livianita. Lo otro que se me quedó, viste, se queda arguito. Yo uso guantes también. Algo que sí, se me quedó los guantes. Los tengo adentro, pero los guantes, con eso, uno de verdad que está súper cómodo. Le tiene un buen agarre a los peces. Y si coges algo con dientes, si coges algo con los anzuelos, te protege de estar cortándote con anzuelos. Pues eso también es bien importante para mí tenerlo. Y básicamente, otras cosas que son verdad, suplementarias, yo lo uso. Si yo sé que voy a estar lejos, pues yo lo uso. Yo tengo los carritos, lo que le llaman el trolley, para los kayaks. Y de esa manera no hay que estar cargándolo y todas esas madres. So, lo pongo en el carrito, el trolley, y me lo llevo a donde sea que tenga que ir. Algo que sí, yo considero que es esencial y no es para tenerlo en el kayak, sino es para el carro. Es un bien de esto. Porque muchas veces uno se baja del carro y tiene los zapatos mojados, el salvavidas está mojado. Tiene equipo que está mojado y tú no quieres que el carro se te vaya a estar llenando de agua. Pues mire, esa es la solución mía. Yo llevo eso en el baúl y todo lo que esté mojado va para allá adentro. De esa manera, pues no me tengo que estar preocupando de que después el carro vaya a estar apestoso, abombado, ni nada por el estilo. Entonces, ahora sí, yo entiendo que cubrimos bastante bien todo lo que conlleva en cuestión de equipo, ¿verdad? En pesca en kayak, de que quizás se me fueron a pagar un poquito con las barras, pues está bien. Pero todas tienen su función y usualmente uso por lo menos tres cuando salgo. Y dependiendo de donde vaya, pues puedo decir, pues esta no me voy a llevar esta o si me la voy a llevar o así. Pero nada, como les mencioné, todo lo que estoy usando está en la descripción abajo. Si les gusta el canal, les gusta el contenido, pues suscríbanse, denle like al video. Así que los dejo y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!